En el marco de la celebración del Día del Veterano de la Fuerza Pública en Barranca Bermeja se rindió homenaje en medio de actos conmemorativos. La jornada inició con un solemne tedeum en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, seguido de una emotiva ceremonia en donde los veteranos fueron reconocidos por su sacrificio y dedicación al servicio de la patria. Como veteranos de guerra que somos nos sentimos orgullosos porque es primera vez que nos están haciendo este reconocimiento. De verdad que nos sentimos muy orgullosos que nos tengan en cuenta en este día tan especial como el Día del Veterano. Con sacrificio dejamos muchas veces a nuestras familias. Con sacrificio a veces no vimos ni crecer a nuestros hijos ni celebrarles el cumpleaños. Muchas veces sí fuimos y muchos de los que tenemos acá estos compañeros fueron solamente a enterrar a sus padres porque no pudieron ni siquiera acompañarlos en la enfermedad o en el deceso. En el evento estuvieron presentes representantes de la Gobernación de Santander y de la Alcaldía de Barranca Bermeja quienes destacaron el valor y compromiso de los veteranos entregando reconocimientos por su valerosa labor al país. Habiendo sido un integrante de mi Armada Nacional, mi gloriosa Infantería Marina de Colombia por más de 36 años llegan muchos gratos recuerdos y pasan sobre esos momentos vividos en la vida con nostalgia pero aquí estamos con el componente que demanda al veterano. Reconocemos el sacrificio, la lealtad y todos los años de servicio que nuestros veteranos de la Fuerza Pública le han prestado a la patria. En el marco de este día se espera sea radicado el proyecto de acuerdo que contempla honores, beneficios y reconocimientos a los veteranos y a sus familias como muestra de agradecimiento a quienes una vez convertidos en héroes no han dejado de serlo. Ser un veterano de la patria significa casi toda una vida, casi toda una vida significa para nosotros esto es tener el orgullo acá en el corazón, ser veterano tal vez no encuentra uno como describirlo exactamente pero es una palabra muy bonita. Este homenaje es un reconocimiento público a quienes han entregado su vida en defensa del país un recordatorio a la importancia de su labor y del respeto que les debe la sociedad.